¡Suscríbete! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Dale! ¡Se ve aquí! ¡Va! Vino, vino, vino ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Vente en el prensa de la de Atamancor, 5 a 2 ¡Vos! ¡Mitad! ¡Vamos! ¡Tiro! ¡Miro! ¡Va atrás! ¡Miro, miro! ¡Va atrás, Gabi! ¡Va! ¡Va! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrás! ¡A mitad de los dos! ¡Va! ¡Va! ¡Va, dale, tranquilo, dale! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, bien después! ¡Va, vena, Nacho! ¡Buena! ¡Vené que buena está! ¡Vamos! ¡A mitad! ¡A mitad! ¡A mitad! ¡Tranquilo! ¡Vamos campeón! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mira los dos! ¡Vamos! ¡A aguanta! ¡A aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Movete! ¡Mira atrás! ¡Movete! ¡Firme! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Movete! ¡Ven! ¡Ven! Tranquila ¡Fuera! ¡Fuera! Tranquila atrás ¡eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos campeón! ¿Vamos campeón? Movete. Nadie Approved Que Vence por 2 a 1 en el segundo 7.